¿Cómo se puede hacer un sistema 100% seguro? Bueno, sí, la pregunta es si no se puede hacer un sistema 100% seguro. Bueno, en la práctica no se puede hacer un sistema. No quiere decir que teóricamente si tú estás dispuesto a pagarlo y si tu sistema es suficientemente simple se puede hacer seguro. Ahora, con un sistema simple estoy hablando de una calculadora, digamos, una calculadora de verdulero. Se puede hacer seguro una calculadora de verdulero. Ahora, si vos haces cualquier cosa que sea más complicada que eso, ya la cantidad de gente y la cantidad de esfuerzo y plata que necesita para hacerlo seguro crece exponencialmente. O sea, se puede hacer sistemas seguros si estás dispuesto a pagar un millón de dólares por cada computadora, por ejemplo, como está dispuesto a pagar los militares o la industria aeroespacial, por ejemplo, la NASA. Ahora, si vos querés una computadora que sea barata y, bueno, no va a ser segura porque no tenés, digamos, no le podés pagar a la gente que haga ese sistema seguro. Y una computadora es demasiado complicada para hacerlo. Necesitas demasiadas personas para hacerlo seguro. Ahora, ¿podés hacer una calculadora de verdulero seguro? Sí, puedes hacerlo. No sirve para nada. Así que en la práctica no se puede hacer. Bueno, para obtener un sistema yo trabajé mucho en auditorías de sistema. Generalmente te dan el código fuente, se contratan a los auditores, que pueden ser un grupo de personas que depende del tamaño del sistema. Y siempre se acota el sistema, digamos. O sea, porque vos conocés un sistema, vos decís, bueno, ¿cuál parte del sistema va? Porque los sistemas son tan grandes, tan vastos, vos decís una computadora Windows. Bueno, o sea, en Windows tenés... Hay una computadora dentro del mouse. Vas a auditar también el mouse. Porque si vos querés que todo el sistema... Auditar todo el sistema, incluye el mouse. Cuando vos te contratan para auditar algo, vos tenés que decir, ¿qué parte del sistema voy a auditar? Porque el sistema informático son demasiado vastos para auditarlos todos. Generalmente podés auditar muy poco por día. Por ejemplo, en la parte de redes se puede auditar, más o menos se calcula una computadora por día. O si sos... depende del nivel sistema, pueden ser dos o tres computadoras por día. Ese es el cálculo que se hace. Pero, digamos, externo. Si vos querés auditar internamente la computadora, cuando ya la complejidad se te crece de manera gigantesca... Digamos que podés auditar una parte muy pequeña del sistema. Por ejemplo, hablamos del caso del voto electrónico. ¿Podrías auditar el sistema de voto? Bueno, ¿de qué estamos hablando por sistema de voto? ¿Podés auditar la parte que te muestra la fotito? Sí. Pero la parte que te muestra la fotito no es el sistema de voto. El sistema de voto tiene un disco rígido, tiene una pantalla, tiene un mouse, tiene un programa que cuenta los votos, tiene un programa que tiene una máquina de un sistema operativo Linux, tiene un CD-ROM, una máquina que lee del CD-ROM. O sea, bueno, ¿cuál parte del sistema? Porque, en realidad, las fallas pueden estar en cualquier lado. Si vos te contratan para auditar una partecita, vos decís, ah, audité la parte que me muestra, que cuenta los votos. Bueno, auditaste la parte que lee del CD-ROM, porque esa parte también hay que auditarla. Si te pones a calcular lo grande que es el sistema, te vas a dar cuenta que no es práctico auditarlo en un tiempo determinado. A ver, ¿qué computadora? A ver, unas computadoras como las que tienen acá, por ejemplo, yo las puedo auditar. Porque son simples. Era una época donde el sistema operativo tenía 16K de RAM. Entonces, bueno, aún así, necesitarías un grupo para auditar, por ejemplo, una Commodore 64. Necesitarías un grupo de 5 personas, más o menos, para auditar el código de una Commodore 64. No estoy hablando de Windows 10 o de Linux. ¿Por qué es auditar bien? Nunca los vas a poder auditar perfectamente, pero podés eliminar, por ejemplo, el 50% de las peores vulnerabilidades, ¿no? Y necesitarías, por ejemplo, es bastante común un equipo de 10 auditores por algunos meses. Aún así, no vas a poder eliminar todos los vagas, porque si vos consideras esto, Microsoft contrata, en un momento básicamente contrató al 80% de las empresas de seguridad del mundo para que auditen Windows. Por años lo hizo. Y Windows sigue teniendo fallas. Hace poco tuvimos la falla de la ransomware, que aprovechan fallas del sistema operativo, fallas terribles. O sea, Microsoft tiene plata básicamente infinita. Y yo no sé por qué. Yo estoy en la industria que Microsoft contrató y gastó millones de dólares contratando cientos y cientos y capaz miles de auditores para que se fijen en Windows. ¿Le ayudó? Sí, le ayudó. Está bastante mejor que antes. Ahora, ¿está perfecto? No. Ahora, ¿vos necesitas un sistema perfecto o necesitas un sistema más o menos? Y a veces necesitas un sistema más o menos. Para mandar un mail, no necesitas un sistema perfecto. Para votar, necesitas un sistema perfecto. Entonces, por eso es que vos decís ¿cuánto tiempo necesito? ¿6 meses? Ya te puedo decir, Microsoft estuvo años y no lo alcanzó. Así que, la verdad que depende de tu sistema. ¿Tu sistema es crítico? Medio como que tenés que auditarlo constantemente. Contratá gente que esté constantemente mirando bugs. Lo que tenés que hacer es no auditarlo, sino que la seguridad tiene que empezar desde el principio. Si vos haces un sistema mal y lo querés parchar, vas a estar lleno de agujeros siempre. Es como tratar de parchar un barco que ya está lleno de agujeros. Vos tenés que hacer un sistema, ya desde entrada, que aguante seguridad. Eso es muy caro. Necesitas gente especializada, necesitas programadores que sepan de seguridad. Ya es difícil conseguir programadores, los programadores que sepan de seguridad ya son todavía mucho menos. Pero la manera de hacer un sistema seguro no es auditarlo. O sea, es auditarlo, pero no es suficiente con eso, sino diseñarlo de entrada pensando en las amenazas que tenés que tener, los atacantes que vas a tener y la plata que tenés. Porque los recursos siempre son importantes. Esa es la manera de hacer un sistema que se podría denominar seguro, no es que es imposible atacar, pero digamos que es mucho mejor eso que hacerlo con programadores, digamos, que tienen 18 años, recién salido del secundario, como es que se hace todo, que tienen cero experiencia en programación y cuando les anda digo, bueno, ¿andú o sí? Bueno, ya está, mándalo. Después le revisamos a ver si anda. No, no va a funcionar eso porque va a estar lleno de bugs. La parte del software no es algo que es estático. El software cambia. El software de voto que estamos viendo ahora tuvo como 20 versiones. Todos los meses van cambiando, va agregando algo. Pero si vos auditas ahora, los mismos programadores van a seguir agregándole cosas y si son programadores que no pensaron en seguridad y que no saben seguridad, le van a seguir agregando bugs. Entonces, ¿de qué vale estar un año auditando el software si es el software que le agrega un par de cosas, le saca un par de cosas y le introducen bugs de nuevo? O sea, tenés que tener dos cosas. Programadores que sepan y la auditoría continua. Como vos te podés imaginar, esto es caro. Por eso es que el software es inseguro. Por eso vemos todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se optimiza por costo siempre. Porque la verdad que no hace falta que todo el software sea seguro. Pero bueno, algún software a veces sí hace falta que sea seguro. Este es el caso típico. Si tratás un caso, un software crítico como software común, vas a tener problemas. Te va a explotar todo. Bueno, estábamos hablando del problema de la verificabilidad del software. O sea, cómo me doy cuenta que yo lo que puse en la computadora es lo que yo programé. Bueno, es un problema muy interesante. De hecho, hay certificaciones que tratan con ese problema. Porque la única manera es hacer un seguimiento más o menos desde que sale hasta que llega. Un seguimiento, te diría, hay unas certificaciones que se llaman EAL que la certificación más alta tiene seguimiento continuo desde la fábrica hasta el cliente. O sea, tiene que ir con guardias armadas, literalmente, porque vos no sabés lo que puede pasar en el medio. Hay maneras criptográficas, digamos, de controlar que el software que te llegó es el software que vos mandaste. Pero después tenés el problema. ¿Y quién controla las herramientas que controlan? Es todo un árbol que se va armando para arriba. Vos tenés que... Siempre tenés un... Porque vos... Por ejemplo, actualmente lo que hacen es... Hacen un control con un hash que se dice... Hacen una cuentita para ver si el CD-ROM es el CD-ROM verdadero que llegó. Bueno, esa cuentita, ¿quién la hace? Una computadora. ¿Y cómo sé que la computadora está haciendo bien las cuentas? Porque no lo sé. Si yo voy a atacar, te voy a atacar a vos y después voy a atacar la computadora que hace las cuentas para que dé una cuenta falsa. Bueno, eso no sabés. O sea, también tenés que controlar la computadora que hace las cuentas. ¿Y cómo la controlás? ¿Entendés? Es un eslabón, se dice un ciclo de verificabilidad que tiene que estar todo verificado. Y en algún momento tenés que confiar en alguien. Porque, obviamente, siempre tenés que confiar. Porque, digamos... También tenés que confiar en los programadores. Vos podés verificar que el CD-ROM esté bien. Y podés verificar que... Y si te mandaron mal ya, si hay un programador, digamos, que te metió algo en la empresa. O sea, los programadores son programadores como nosotros. Cobran un sueldo como nosotros. Yo quiero atacar una elección. Vos me decís que no tengo 100 mil dólares para darle a un tipo y decirle, mirá, me pones... Agregame este programita acá que me hace ganar la elección a mí. 100 mil dólares no es nada para una elección. Un millón de dólares no es nada. Y entonces, ¿vos qué verificás? Verificás que el software salió, que está bien. Ahora, ¿cómo verificás que el software sea correcto? Ahí está el problema. Es más complicado. Ahí tenés cuenta de cómo se va... El problema va creciendo, va creciendo, hasta que se torne inmanejable. Verificás el CD-ROM, perfecto. La computadora está andando bien. Sí. Ah. Imagínate que todos estos problemas que hablé no existen, que, digamos, que confías completamente en todos los programadores, que tenés un algoritmo especial que la computadora que lo edifica está bien y tenés el CD-ROM perfecto. Bueno, eso quiere decir que una computadora, el sistema tiene muchas computadoras adentro. Sabes que hay una que vas a poder decir que está funcionando bien. Ahora, no sé si sabías que el touch screen tiene una computadora adentro también. Y vos, el touch screen. El touch screen se comunica de una manera seria, es una computadora, es un microcontrolador muy simple, pero tiene una computadora adentro. Ahora, tiene un código. ¿Quién va a verificar ese código? No puedo yo tocar el touch screen y decirle que cuando yo apriete un voto, apriete en una persona, se corra cinco centímetros para el costado y vote a otra, que es una falla que existió en los sistemas de votación electrónico de Estados Unidos, que apretabas en uno y aparecía otra porque estaban mal calibrados. Pero bueno, yo lo puedo hacer de manera maliciosa, modificando la computadora del touch screen. Ahora, ¿quién controla esa computadora? Esa es otra cosa. Ahora, el CD-ROM está bien, perfecto. Lo pongo en la lectora de CD-ROM. La lectora de CD-ROM tiene varias computadoras adentro. No una, tiene un montón. Leen los datos y se los mandan a la computadora principal. Ahora, ¿quién controla la computadora del CD-ROM? Te das cuenta lo complicado que son estos sistemas. Yo puedo hacer de manera sencilla un firmware que está dentro del lector de CD-ROM, que cuando lee una cosa y te manda otra. ¿Y quién lo controla eso? ¿Quién tiene la capacidad de controlarlo? Hay que controlarlo en todas las máquinas, en todas las lectoras de CD-ROM, no en una. Está bien, es caro hacer estos ataques, no es que lo hace cualquiera. Pero el problema es que vos tenés mucha plata cuando vas a hacer esto. Los partidos políticos, los países extranjeros, porque ahora ya no son los partidos políticos que se atacan entre ellos. Son directamente los países, las fuerzas extranjeras, como pasó el caso de Rusia hace muy poco. Hay que asumir que tienen mucha plata y que todos estos ataques que pueden parecer un poco estrambóticos los pueden llegar a hacer. Aunque ni siquiera tienen que llegar a ser estos ataques estrambóticos. Lo pueden hacer de manera mucho más simple. Pero solamente con saber que existe la posibilidad de hacer estos ataques, ya tenés problemas. Porque ya la fuerza que perdió puede decir, mira, yo no estoy seguro que perdí. Tienes toda la razón. No podés estar seguro que perdí. Entonces ya le saca, no tenés que hacer absolutamente nada. Tenés que ser el tipo que perdió y decir, no sé si perdí, mira si alguien modificó el firmware de CD-ROM. ¿Lo revisaron? No, no lo revisaron. En cada computadora cuando llega CD-ROM, se supone que hay que hacer una revisión. Que la revisión, ¿qué validez tiene? O sea, ¿qué revisión? Porque la revisión de meterlo en otra computadora y revisarlo, no tiene ninguna revisión. Porque no sabés, tenés que revisar también la computadora. O sea, técnicamente esa revisión que dice la ley que hay que hacer, no sirve. Es como decir, no sé, no alcanza esa revisión. Yo lo puedo saltear igual. Ahora, ¿hay que hacerlo en todas las máquinas? Sí. Y aparte de hacer esa revisión, tenés que... Fíjate qué estupidez. Tenés que estar... Una vez que haces la revisión, tenés que asegurarte que metés el CD-ROM que revisaste. Cosa que a mí me pasó personalmente, que estaba yo solo a las 8 de la mañana. Porque yo era... Me tocó ser presidente de Mesa. Y fui a cargar la computadora y estaba yo solo a las 8 de la mañana. Podría haber puesto un CD-ROM de Windows 95. Y me boteaba. O sea, porque nadie me estaba controlando que yo hiciera eso. Porque hace falta... De nuevo, hace falta mucha gente. Cuando vos revisás, tenés que revisar. Tiene que haber gente de los otros partidos para ver que no te mandes ninguna macana a vos. Por menos de dos partidos. Y no hay nadie, no alcanza. Eso solo lo podés hacer en ciudades grandes, en ciudades del interior. Tenés generalmente una persona que, la verdad que... Sí, está obligada a hacerlo. ¿Quién no lo controla a esa persona que lo haga? Nadie. Digamos, ¿cómo solucionamos el problema de confianza? Y... Que digamos que es muy importante porque toda la seguridad informática, no importa los algoritmos que uses, las cosas más complicadas, la computadora más cara, al final se basa en confianza. Al final tenés que confiar en alguien, todo, por más complicado que sea el algoritmo, por más moderno, siempre terminás confiando en una persona o en una entidad. Y en eso se basa toda la seguridad. Ahora, vos confías en... Por ejemplo, cuando pongas en computadora, confías en Microsoft. Ahora, Microsoft, ¿cuántas personas son? Son más o menos 40.000 personas. Tenés que confiar en todas esas personas. ¿Vos confías en esas personas? Y sí, porque en realidad, depende para lo que lo vayas a usar, nadie tiene la razón para atacarte a vos de esas personas. Las personas tienen muchas más razones para no atacarte, digamos. Por ejemplo, cuando haces el sistema de voto electrónico, ¿en quién estás confiando? ¿En cuántas personas estás confiando? ¿Y podés confiar en esas personas? Bueno, primero estás confiando en los programadores. Estás confiando en gente, en mucha gente, que asumamos que son gente honesta, que no tienen por qué no serlo. Pero ellos mismos, los programadores, ¿en quién confían? Pues ellos también tienen que confiar en personas. Los programadores no es que hacen todo ellos. Ellos usan herramientas que hacen otros programadores. También tienen que confiar en esos programadores, digamos. Ellos utilizan lo que se llama en computación bibliotecas. No hacen todo. Ellos usan muchos softwares que ya están hechos por otros programadores que lo compran hecho, digamos. Y estás confiando ciegamente en ese software. O sea, no solamente tengo que confiar en los programadores, en los desarrolladores de los sistemas de voto, sino que en la gente que contratan ellos, que yo no tengo la menor idea de quiénes son. Y este salto, digamos, esta cadena de confianza, se pierde. Cuando yo estoy en dos niveles de esta cadena de confianza, ya no tengo la menor idea quién está haciendo el software que estoy haciendo. Ahora, el problema es que, en general, cuando uno hace un software, no sé yo, el Whatsapp, el Instagram, cualquier software, que en realidad no hay ninguna, digamos, no hay ningún aliciente para esas personas para tratar de atacarme a mí, porque en realidad están perdiendo mucho. Entonces, en realidad, generalmente uno puede confiar en estas personas. Ahora, volvemos al caso de los sistemas críticos. ¿Puedo confiar en personas donde hay un sistema que hay muchísimo para ganar y muchísimo para perder? Por ejemplo, no estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de un país, digamos, del gobierno de un país, pueden ser billones de dólares. Ahí cuando hay plata por medio y cuando hay billones de dólares por medio, se torna más difícil la confianza. Porque el hombre es corrompible. Se puede corromper. Hay personas que no lo son. Bueno, pero hay diez mil personas que no lo son. ¿Y quién controla a esas personas? El problema de confianza es un problema fundamental. No solamente los programadores, en los que hacen los controles. Y nosotros sabemos, especialmente en Argentina, sabemos que los que hacen los controles fallan totalmente en hacer los controles. O sea, la cadena de confianza, que tiene que ser perfecta, es algo que es imposible de mantener. No estamos ni siquiera hablando del software, de la seguridad del software, ya de las fallas informáticas. No, no hablemos de fallas. Hablemos de la cadena de confianza, que es como realmente se hacen estos problemas. Porque nosotros podemos hacer maneras de atacar los estrambóticos que hacen alguna cosa loca, un super hack que se meten. En realidad, la realidad es que estos sistemas se atacan de la manera, digamos, vieja. Es cambiando un software por otro o diciéndole a un tipo que anote un numerito que no es. Los sistemas, digamos, comunes. Los old school, lo que se dice en los sistemas viejos, es la manera en donde se ataca esto. Y el problema es que no se puede... Los sistemas no sirven para adoptar esto. Si uno se cree que una computadora lo va a salvar de hacer esto, uno puede confiar, depositar su confianza en la computadora para no confiar en una persona. Que es, digamos, lo que dice el gobierno. Es el caballito de batalla de este gobierno. Es, digamos, la ventaja más importante que el gobierno cree que tiene la computadora. Justamente no la tiene. Estás transfiriendo la confianza de unas personas a muchas otras personas que no conoces. Eso es lo que estás haciendo. Es solamente una transferencia de confianza. Siempre terminás de confiar en alguien. Bueno, a ver... A ver si me acuerdo. En 2015, sí, votaron en Cava. Fue muy divertido. Encontramos varias fallas. Yo puedo hablar de las que encontré yo personalmente, que me puse a ver el código, y había una que era muy graciosa, que era que... Que... Más graciosa. Que podías meter muchos votos en una sola boleta. Podías meter 20 votos. Podías votar a... No sé. No me acuerdo a quién candidato. Podías votar al PRO o al FPV 20 veces. Era hasta que daba la memoria. No había ningún límite en la cantidad de votos que podías votar a una persona. Una falla estúpida. Vos decís... ¿Cómo no se les ocurrió? Bueno, pasó por varias auditorías, pero a nadie se le ocurrió ver que vos podías repetir más de... El mismo voto un montón de veces. Es... Esa es una de las fallas. Otra falla que... La corrigieron. Que era muy graciosa también. Era que... Pero no... No fue muy pública, porque... Justo se fue corregida antes de que se hiciera pública. Es que vos podías... Con una boleta... Podías ejecutar un comando en la computadora. Podías... Podías... Como... Meter un comando dentro de la boleta. Y de alguna manera, cuando lo pasabas por la computadora, se ejecutaba dentro. Sin pedirle permiso a nadie, digamos. Esa falla la corrigieron. Pero la falla del voto múltiple, no. Nosotros votamos con esa falla. La... La descubrimos... Y la... Y la avisamos. Porque es muy complicado reportar una falla. Nunca se sabe si vos... Legalmente está en un... Era... En esa época era un vacío legal. Ahora todavía es un vacío legal. No se sabe si vos después estás haciendo un ataque. Entonces... La reportamos unos días antes. No dijimos cómo hacerlo. Por las dudas. Y... Y... Esa era una de las fallas. Después... Los servidores... Eh... También tenían fallas informáticas. Eh... Que usaron varios... Varias personas para atacar directamente a los servidores. Estoy hablando de las fallas en la máquina del voto. Ahora, los servidores que cuentan los votos, también tenían fallas. Como todos los sistemas informáticos, todos tienen fallas, digamos. Y esas fallas las usaron un par de personas para entrar unos días antes y romper... Literalmente rompieron todo. Eh... Y de hecho... Después... Esas personas sí se las persiguió legalmente. Un par fueron... Fueron presas. Le hicieron allanamientos. Que se yo. A pesar de que... Un par de esas personas... Eh... Un par de esas personas... Eh... Le avisó, digamos. Avisó legalmente. Sin embargo, lo allanaron igual. Porque bueno... En el momento... Eh... No sabemos muy bien cómo fue... Cómo... Cómo fue el pensamiento que tuvió la policía en allanar a alguien que te avisa de un problema. Pero bueno. Pasó eso. Nosotros hicimos lo mismo. Literalmente lo mismo. Y a nosotros no nos allanaron. Pero... Estamos esperando que en cualquier momento vengan. Porque no sabíamos, digamos. Que... Que podía pasar. Eh... Bueno, sí. Esas son las fallas, digamos. Que encontramos nosotros... En el sistema de voto. Pero hay muchísimas otras fallas que son propias del sistema operativo. Que... Que no las encontramos nosotros. Pero... Estaban. Porque, digamos. Eh... Fueron, digamos. Eh... Fueron apareciendo en el... Las fallas propias de, por ejemplo, de Linux. Las fallas propias de Windows. Son fallas que nosotros no encontramos. Pero que el software siempre las tenía. No se puede decir que el sistema no tiene fallas. El sistema tiene fallas. Por eso esos sistemas se actualizan todas las semanas. Porque son... Son las fallas, digamos. Que... Que van encontrando las personas en... En general. Y se van actualizando. Ahora, si bien la empresa dice. Nuestro sistema no tiene fallas. ¿Cómo no tiene fallas? ¿Y por qué Windows se actualiza todas las semanas? ¿Por qué Linux se actualiza dos o tres días por medio? ¿Qué es lo que se está actualizando? Son fallas. No puedes salir a decir que no tiene fallas tu sistema. Todos los sistemas tienen fallas. Las que encontramos nosotros fueron fallas... Groseras. O sea, si vos... No contás bien los votos... No tenés problemas. Ahora... Eh... ¿Se aprovechó estas fallas? No sabemos. Aparentemente no. Pero bueno. No se puede saber. ¿Qué errores podemos tener, digamos, si implementamos el voto electrónico? ¿De qué nos podemos salvar, digamos? Si no lo implementamos. El voto electrónico es algo moderno. Pero el conteo es electrónico desde hace como diez años. Entonces, el sistema está, eh... De alguna manera, eh... Eh... Informatizado. Y, de hecho, está informatizado en una de las partes más importantes, que es la que cuentan los votos. Hace un montón de tiempo. Pero, eh... O sea, cuando vos votas manualmente con un papel, en realidad, pasan las planillas, las mandan a un lugar, que las cargan en una computadora. Entonces, no se puede decir que el sistema es completamente manual. O sea, la diferencia es de un sistema completamente manual o completamente electrónico. Ahora, hay países que son completamente manuales. Que es la manera correcta de hacerlo. Un montón de países. Por ejemplo, Corea del Sur, que es uno de los países más modernos del mundo, hacen el conteo manual. Ahora, ¿qué nos pueden hacer? Bueno, principalmente, hay un ataque más simple. O sea, hay un montón de ataques. Te voy a hablar del más simple que se puede hacer. Eh... Puedo perder la confianza. Puedo decir, ¿existen ataques? Sí. Bueno, ¿qué confianza tengo yo que el conteo haya pasado o no? No tengo que atacar. Tengo que decir, no confío en este conteo. ¿Por qué? Porque ahí está este ataque, este ataque, este ataque. ¿Existen ataques? Sí, de verdad. Entonces, yo no confío en esto. Y si vos no confías en eso, tenés que... El que pierde, gana mucho poder. Porque el que pierde dice, yo no sé si perdí. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, no sé, me vas a tener que hacer un favor, porque si no, yo no voy a reconocer la victoria. Ese ataque es re simple, que no tiene nada que ver con informática. O sea, tiene algo que ver en el tema que yo puedo aprovechar las fallas para yo ganar poder sobre el tipo que ganó. Es un poder que yo no tendría que tener, porque yo perdí. Pero si yo no estoy seguro que el tipo... Si no estoy completamente seguro y el que ganó no está completamente seguro, seguro que ganó, yo puedo conocerlo al tipo. Puedo decirle, mira, yo digo que perdí, pero... Pásame un diputado, dame una partida de esto. Si no, yo te puedo hacer quilombo, te puedo hacer juicio. Y puedo estar años, porque la verdad que vos no podés demostrar que vos ganaste, porque las fallas están. ¿Qué me vas a decir que no hay fallas? Entonces, ese es el ataque más fácil que se puede hacer y más peligroso. Porque digamos, estás atacando a la democracia, porque vos votaste un tipo y en realidad el tipo que perdió sigue teniendo poder. No tengo que ni siquiera atacar nada, no tengo que tocar absolutamente nada del voto. Ahora, ¿puedo tocar el voto? Sí. Puedo cambiar los resultados. No es fácil cambiar los resultados porque hay muchos controles, pero puedo cambiar los resultados. Puedo, por ejemplo, puedo amenazar a la gente que vota. Puedo decirle, ese es uno de los ataques más comunes. Le digo, ¿sabés qué es la computadora si yo sé lo que vos votaste? No tengo que saber, tengo que amenazarlo nomás. ¿Qué sabe el tipo si yo sé o no sé? La computadora es una cosa oscura que nadie... Los programadores no saben cómo funciona, menos vas a ver el tipo que vota. Entonces, yo soy un puntero y digo, mira, esa computadora me está mandando a mí todo lo que votás, si uno votás por tal tipo, se determina el plan o te agarramos, te patoteamos afuera. Fíjese que es todo psicológico, no tiene absolutamente nada que ver con un ataque informático. Pero solamente con perder la confianza ya te puedo atacar psicológicamente a los tipos que votan y puedo coercer, convencerlos de que voten a quien yo quiero. El tipo no está seguro. O sea, o si está seguro puedo convencerlo de que no. Ahora, ¿cómo voy a convencerlo de que un papel no es seguro? Es un papel. O sea, no puedo decirle nada. Pero una computadora sí puedo. Bueno, ¿por qué es importante...? Hubo un juicio hace poco que fue muy importante donde lo sobreseñaron a Joaquín Solanello, que es un caso de hacking ético en donde él reportó las fallas del voto electrónico justamente y fue denunciado y fue sobreseído. Ahora, es importante que haya pasado eso y útil, no sé hasta qué punto, porque uno se cree que la jurisprudencia acá en Argentina tiene mucho valor, pero en realidad no es así, eso es en Estados Unidos. Acá en Argentina no soy abogado, tendría que entrevistar a un abogado, si pueden. Pero aparentemente no tiene mucho valor legal. Sí tiene valor cultural, porque uno puede ver cómo... En realidad esta persona fue inocente, fue lo que hizo. Es muy importante, no solamente para el gobierno, sino para las empresas, formar canales de comunicación con la gente que le quiera reportar vulnerabilidades. Es más, es beneficioso para la empresa y para las personas. Porque siempre está el caso de que vos cuando vas a reportar una vulnerabilidad, muchas veces sos atacado, como le pasó a esta persona. Porque hay veces que no sabes si estás rompiendo la ley al detectar un bug. Y esa es la diferencia entre el hacking ético y no ético. Ahora, el hacking ético se supone que vos le avisas a la persona. Entonces es beneficioso, digamos, para todas las partes y para toda la sociedad, no atacar y no perseguir a las personas que te avisen de los problemas. Ahora, hay una línea muy delgada también, porque si vos estás rompiendo una ley, la ley dice que te lo tenés que denunciar o sos cómplice. Por ejemplo, si yo agarro, entro a tu sistema, te rompo todo, te vas con la base de datos, ¿es legal o no es legal? Bueno, hay que conocer un abogado. Yo te diría que no es legal hacer eso. Ahora, ¿lo que hizo Joaquín es legal o no es legal? Bueno, es legal, ya sabemos que es legal. Ahora, hubo otra persona que hizo algo muy parecido. Me pareció lo que hizo Joaquín, pero fue un poco más allá. Y esa persona quedó, está procesado, digamos. O sea, es una línea muy delgada entre ser hacking ético y hacking no ético. Y esa línea no la sabes a no ser que seas abogado. La gente técnica no la sabe. Entonces, es muy importante que queden claras estas cosas para saber, cuando vas a reportar algo, cuando vas a ayudar a alguien, qué es lo que podés hacer y qué es lo que no. Porque, en realidad, te puede afectar mucho más a vos de lo que te puede ayudar. El problema del reporte de las vulnerabilidades está muy de moda, especialmente en Argentina. Tenemos el caso, por ejemplo, del hackeo a Burrich. Fueron en Cana, fueron en prisión, perdón. Fueron esos un par de tipos que lo que hicieron fue reportar. Obviamente, si reportaron ellos, también estaba la posibilidad de que ellos eran los que entraban. Pero ellos dijeron, no, nosotros no entramos, nosotros los reportamos. Y fíjate qué buena onda que tuvieron los tipos, porque no tenían ninguna necesidad de reportarle que estaba hackeado Burrich o que estaban hackeados los emails. Lo hicieron igual y fueron en Cana. Creo que después los sobreseyeron también, porque es muy difícil encontrar pruebas de eso. Pero vos fíjate qué mensaje que te da el gobierno cuando vos le reportás algo. Y está bien, le reportabas y está bien, no lo reportan de una manera correcta. Se les rieron, lo cargaron de borracho, qué sé yo. Pero de cualquier manera no están ayudando. Si vos te pones a pensar, están ayudando. La manera de no ayudarlos es entrar, no decirle nada a nadie y vender esa información. Eso es ilegal. Ahora, entrar y postear en internet, entre la cuenta Burrich, es gracioso, pero en realidad están ayudando. Quiso el gobierno, los mandó a la policía. Porque parecía que eran criminales. Lo que pasa es que hay que ver, en realidad, aparte de los hechos, la acción. Te están ayudando cuando están haciendo eso. No hay que... Obviamente, es ilegal. Pero hay que tratar de hacer un canal por el cual esas cosas no sean ilegales. Porque si no, lo que va a pasar es que cuando entren, nadie te va a decir nada y vas a seguir siendo vulnerable. Entonces, es importante, digamos, crear alguna manera de que la gente pueda reportar. Porque así como hasta ahora, si yo encuentro una falla gigante en el mail de, no sé, el presidente, yo me quedo callado. Si me van a hacer un quilombo, me van a entrar, me van a... Lo más probable es que, aunque salga inocente, me van a allanar. Me van a romper todas las computadoras. Entonces, ¿qué liciente tengo yo para reportar algo? Nada, me quedo callado. No levanto la perdiz, no quiero quilombos. Y bueno, así es como... ¿Qué pasa? Va a entrar otra persona y le va a vender toda la información. Y vamos a perder seguridad todo el país por hacer eso. Entonces, ahí es... Es muy importante identificar qué es realmente un ataque. Un ataque no es entrar a un lugar y mostrarte que te ataque. Un ataque es entrar a un lugar y no decir nada. Vender la información, leerla, espiar... Eso es un ataque grave. Un ataque que te entraron y te publicaron los mails. Es un ataque, sí, pero te están ayudando. Eso es lo que hay que identificar bien, digamos. Que las fuerzas de seguridad no la tienen clara. Lo que pasa es que es muy moderno todo esto. Entonces, no... Está bien, ellos ven un mail publicado y dicen, nos atacaron, nos atacaron. Mirá, capaz que te atacaron hace 10 años. Ahora te avisaron. Tenés que identificar bien. Vos no sabés cuando te atacaron. Ahora te están avisando. Ahora no podés ir a buscar al tipo que te avisó. Eso lo están haciendo ahora. Bueno, el voto electrónico que se está implementando acá... Hay un montón de tipos que están implementándose acá. Almacena uno voto en la computadora, almacena el voto en la boletita que la traje por acá. Que es una memoria, una computadora. Y esa memoria se contabiliza automáticamente en la misma máquina. A partir de ahí se hacen actas y es bastante parecido como es el conteo manual. Se envían a un lugar para contearlo, se contean y listo. Esa es la manera que funciona el voto electrónico. Acá le llaman boleta electrónica porque trataron de hacer la diferencia artificial que el voto no se emite de manera electrónica, sino que se emite de manera impresa. Digamos que cuando vas a emitir el voto se emite en dos lugares. De manera impresa, porque imprime la boleta, y en la memoria de la computadora. Ahora, el problema es que lo que se contabiliza es la memoria. No se contabiliza de manera impresa. Entonces, digamos, es electrónico el voto y bueno, el voto se almacena de manera electrónica, se contabiliza de manera electrónica, se emite de manera electrónica, se imprime, pero sigue siendo voto electrónico. Vos cuando vos contás, no contás lo que está impreso. Contás la boleta. Ahora, ¿podés verificar con lo impreso? Sí, podés verificarlo, en teoría. Pero la verdad es que el conteo es electrónicamente. O sea que no hay mucha diferencia. Desde el punto de vista de ataques informáticos, vos podés atacar toda la parte del proceso de la misma manera que podés atacar un sistema puramente electrónico, un sistema de boleta electrónica, que es otra manera de llamar voto electrónico. Es sinónimo. ¿Y es moderno? Sí, es moderno. Es más moderno que el sistema de boleta partidaria que tenemos. El sistema de boleta partidaria que tenemos es malo, es antiguo, tiene un montón de fallas. Hay sistemas modernos con boleta de papel. Un sistema que sea moderno no quiere decir que tenga que tener computadoras o que tenga que tener electrónica. Un sistema moderno de papel, como que se usa en Australia, el sistema de boleta única de papel. O sea, digamos, todo lo que uno se puede hacer con computadoras, se puede hacer con cuentitas a mano y con lapicera. O sea, hay sistemas de votos modernos que funcionan, que utilizan papel, y sistemas de votos modernos que son electrónicos. Y moderno no quiere decir seguro, como ya todos sabemos. ¿Comparado con qué? No es barato. No manejo los números exactos, pero yo sé que no es barato. Ya desde el punto de vista que la boleta tiene una computadora adentro, sabemos que no es barato. No puede ser más barato eso que una boleta de papel. O sea, porque te dicen, la boleta electrónica tiene una computadora adentro. Tiene memoria, RAM, tiene cobre, tiene metales pesados. O sea, es una boleta que no puede ser más barata ni más limpia que un papel impreso. Nunca. El papel lo puedes reciclar. O sea, ya es obvio. Eso es así. Ni hablemos de las computadoras, ¿no? Y las computadoras tienen muchísimos problemas. Digamos, si uno trabaja en una empresa más o menos grande, uno sabe cómo computadoras que están hechas para eso se rompen todo el tiempo. Ahora, pensar que no se van a romper estas computadoras, las punturas son, aun si son computadoras reforzadas, se rompen, en el transporte se desgastan. Las baterías que usan son baterías de litio, que tienen una vía útil de dos años, y hay que tirarlas. No son baterías de plomo, como en un auto que pueden durar diez años. Las baterías de litio son totalmente tóxicas y hay que reemplazarlas sí o sí. Como sabe cualquiera que tiene un nódulo, ¿qué es lo primero que se pone viejo en la nódula? La batería. Tener un nódulo viejo lo primero que hace es que la batería hay que cambiarla porque se murió. Bueno, estas máquinas tienen baterías que va a haber que cambiarlas miles y miles, tirarlas en algún lugar porque son altamente tóxicas. Ni hablar de que se van a romper, de que dentro de diez años, como toda computadora, van a ser viejísimas. Además, hay que ver si todavía van a poder conseguir CD-ROM. A ver, en esta altura del partido, ya es complicado conseguir un CD-ROM o una computadora que tenga una lectora de CD-ROM. Cuando se rompe un CD-ROM en esta computadora, dentro de diez años, ¿cómo lo van a cambiar? Fíjate cómo avanza tan rápido la computadora que ya las computadoras no vienen sin CD. Cuando vos te compras una computadora vienen sin lectora de CD. Estas computadoras usan CDs. ¿Y cuánto tienen que durar? Cinco años y después las tirás y vas a tener que comprar todas de nuevo. Decime por qué se meten en ese quilombo cuando pueden tener una caja de cartón que es más moderno. Si bien no tiene electrónica, es más moderno. El sistema es el que usa en la mayoría de los lugares del mundo. O sea, preguntale a cualquier gerente que maneje una flota de cien computadoras y te va a decir que es un quilombo. A ver, esto quiere manejar 120.000. Complicado. Yo fui a hablar... Esto no sé si se puede decir. Yo fui a hablar a la Comisión Nacional Electoral que son los que organizan esto, ¿no? Y los tipos odiaban este sistema porque obviamente es un quilombo. Les tiraron encima una bolsa que tienen que manejar un sistema complejo que se rompe. Los tipos obviamente no querían este sistema. Querían algo más simple. Pero bueno, ellos... Está la ley y tienen que cumplir la ley. Y lo van a hacer, digamos, como sea. Pero va a ser caro, se va a romper. Lo van a atacar de todos lados. ¿Cómo está pasando? ¿Cómo ya pasó en varios países? Estados Unidos, Francia. Se están metiendo en camisas de Enzo Varas, como dice el dicho. Bueno, esta es la boleta. La parte importante de la boleta, no sé si se alcanza a ver, es este cuadrito que está acá que tiene una bobina y un microcontrolador o una computadora chiquitita con una memoria que acá se almacena el botón, ¿no? Es muy gracioso, como dicen, cuando uno se dobla... Acá está, no sé si se alcanza a ver. Dijeron que tiene una capa de Faraday que es este pedacito de aluminio que está acá que cuando se dobla acá impide la lectura. Y se supone que esta es una parte de seguridad. Pero bueno, el problema es que de este lado no hay. Aparte que nosotros estuvimos controlando a la distancia máxima donde se puede leer. Y es cierto, esta boleta no se puede leer a más de medio metro. Pero el lector emite mucha potencia. El lector se puede medir a... Lo escuchamos a tres metros, el lector. O sea, el secreto de voto que te dice, bueno, yo puedo poner una antena a tres metros y puedo escuchar el lector. Porque esto es una antena. Es una bobina, pero funciona como antena. Y esto es lo que es. Es básicamente un chip con una memoria. Como pueden ver, está hecho de un cartón, un cobre, un alambre. No puede de ninguna manera ser más limpio o más barato esto que una boleta de papel. No puede de ninguna manera ser más limpio o más barato. Y esto es un ero. El primero es otro. Gracias.